Este, dígame su nombre completo, cuándo y dónde nació, y háblame un poquito de su familia, por ejemplo, de sus padres, de cuántos hermanos eran, de qué trabajaban, pero quiero que comience con su nombre y su fecha de nacimiento y lugar. Mi nombre es Pacuar Rosa Feliciano, nací en la Central Coloso, cerca de la Central Coloso, en Aguada, Puerto Rico, y mi familia casi toda es por ahí del área de un barrio de Aguada que se llama Malpaso, vive mi familia por esa área, y gran parte de mi vida la pasé ahí en la Central Coloso, hasta que ingresé en el ejército. ¿Hasta qué grado estudió? Estudié hasta noveno grado, porque tuve que, mi papá falleció en ese tiempo y yo tenía alrededor de 17 años, y había seis, siete, éramos siete de familia, y nos, y me dieron una oportunidad de trabajo en la Central, siete horas de trabajo, cuatro horas de trabajo me daban durante la noche, a las dos de la madrugada, para que yo ayudara en el sostén de la casa. ¿Y cuántos hermanos eran? Éramos, éramos siete, seis hermanos y yo. ¿Pero varones? No, sustidos, tres varones y cuatro hembras. ¿Y usted fue el único que sirvió en el ejército? No, uno de mis hermanos también sirvió en el ejército. ¿En Corea? No, ese no fue a Corea, sirvió en el ejército, pero no estoy seguro si lo mandaron a Alemania o a algún área, pero sirvió. Entonces, ¿cuántos años tenía y más o menos el mes y el año cuando entró al ejército y cómo llegó al ejército? ¿Lo llamaron o usted ingresó? Sí, cuando yo llegué al ejército fui por el servicio militar obligatorio. Tenía 24 años cuando ingresé. Ahí, inmediatamente, después del entrenamiento, eso fue el 20 de septiembre de 1950, cuando entré al ejército. Y ahí, después del entrenamiento, pues me hicieron una asignación para Corea. ¿Y qué sabía usted de la guerra cuando estalló? ¿Sabía dónde estaba Corea? ¿No sabía algo de la historia? Perdón. Cuando yo entré al ejército no sabía, sabía que Corea estaba en guerra, pero no sabía nada de la guerra. Si no, según me fui preparando en el ejército, pues ya nos fueron indicando y nos dijeron que posiblemente íbamos a ir a Corea. Corea. Después que terminamos el entrenamiento, dividieron en dos grupos las personas que habían cogido entrenamiento. Eso fue un sábado, no recuerdo el día exacto, pero fue un sábado. Y llamaron la lista. Y en esa lista, el grupo que llamaron, dijeron... ¿Comienza otra vez en esa lista? En esa lista, el grupo que llamaron, dijeron, ese grupo que se llamó va para Panamá. El otro grupo que no se llamó va para Corea. Y se puede ir de pase ahora hasta el fin de... hasta el lunes. Y nos sacaron para que fuéramos a las casas, pues para despedirnos, porque ya no íbamos a coger más pases. Ya de ahí en adelante íbamos a salir para afuera, para Corea. Y quiero saber cómo se sintió usted cuando lo llamaron. ¿Usted le molestó? ¿Estuvo de acuerdo? No tenía... no sé cuál era la situación económica de la familia. Si usted lo veía como algo bueno, que lo llamaron al ejército. ¿O tenía miedo que lo iba a mandar a guerra? Bueno, inicialmente no... pues no sabía qué era lo que iba a pasar. Tenía... tenía pensamiento. Yo no sabía tampoco exactamente qué iba a hacer en la guerra, qué iba a pasar. Pero que... pues no sentía miedo. Sinceramente no sentía miedo. Pero sí, se me estaba apenado porque tenía que dejar a la familia. Pero le van a pagar buen dinero, ¿no? Comparado a los otros sueldos de Puerto Rico, ¿no? Bueno, muchas veces el salario en el ejército a esa fecha no era... no era demasiado de bueno. Se ganaba, me parece, que 90 dólares mensuales. Pero usted estaba... usted estaba ganando mejor dinero fuera del ejército. No necesariamente, porque el trabajo que tenía no era un trabajo constante. Sino que era el propósito de que ayudara a mi familia. Y me daban muchas veces... no todos los días, me daban cuatro horas de trabajo en la central. No todos los días. Pues en términos de... económicamente no pensó, ah, qué bueno, ahora voy a recibir dinero para ayudar a la familia. ¿Eso no fue una motivación para estar en el ejército? No, no necesariamente, porque yo no fui voluntario al ejército. Muchas veces uno va voluntario y va pensando, bueno, muchas cosas buenas que pueden haber. Pero yo no fui voluntario y yo después voy a esperar a ver qué era lo que iba a pasar. Entonces, usted, háblame algo de su entrenamiento. Y yo quiero saber si usted creía que era suficiente entrenamiento como para mandarlo a combatear. Bueno, creo que cuatro meses, aproximadamente cuatro meses de entrenamiento, pues para ser un soldado de guerra, creo que no era suficiente. Y para gente joven también, porque ya las personas mayores, pues tienen cierta capacidad, tienen cierta estrategia también, que no lo tiene la persona joven. Pero que cuando ellos me hicieron llamado del ejército, pues al principio no se sentía bien, porque iba a ser militar, pero porque iba a ir a la guerra no me sentía muy bien. Y no me sentía muy bien, pero tenía, era un deber que tenía que cumplir. Por lo tanto, pues tenía que seguir adelante. El entrenamiento fue un entrenamiento bastante bueno, porque maduraba. La persona, nosotros madurábamos con ese entrenamiento, nos hacía mejor carácter, nos hacía más fuerte también. El entrenamiento era también bastante fuerte, que uno tenía que hacer diferentes maniobras, que muchas veces eran incómodas y uno tenía que hacerlas, por la obligación de que ya uno estaba en el servicio militar y que iba a ser un soldado. Y al principio, pues no pensaba que iba a ser un soldado de guerra, a ver. Quería que iba a ser un soldado y que iba a estar dos años en servicio activo y ya ahí terminaba lo militar. Pero no fue así. Entonces, ¿cómo y cuándo llegó a Corea? Pues después de ese entrenamiento, nosotros estuvimos viajando 28 días en barco, que muchas veces lo que veíamos en aquel cielo y agua, que no se veía nada más. Cielo y agua. Entonces, la primera, paramos inicialmente en Panamá. En Panamá pasamos por el canal y nos dieron un día para ir cerca allí mismo en la base para comprar refrescos y comprar jugos y la gente que le gustaba tomar, pues tomarse sus tragos. Y pasamos un día en Panamá. De Panamá salimos y fuimos a Hawái. Otro día más en Hawái. De Hawái salimos y fuimos a Nueva York. Un día más. De Nueva York salimos y fuimos a San Francisco. En San Francisco tuvimos dos o tres días ahí. De San Francisco nos pasaron a Japón. Luego en Japón también tuvimos dos o tres días y de Japón pasamos a Pusán. Ya ahí estábamos en Corea ya. Quiere decir que ese viaje, pues lo hicieron, no viajes precipitados, sino viajes como viajes en barco, pues son lentos. Pues fuimos y ya ahí, cuando terminamos en San Francisco, terminamos en Japón, que es lo que tuvimos unos dos días también, pues ya llegamos a Pusán, ya estábamos allá en el campo de guerra ya prácticamente. ¿Cuál fue su primera impresión de Corea? Porque esa fue la primera vez que había salido de la isla, ¿verdad? Sí, la primera vez. ¿Y usted ve este país extraño y qué piensa? Bueno, yo pensaba que, bueno, mira, que no pensaba mucho en lo de la guerra, tampoco estaba asustado, pero sí, estaba en el sitio y muchas veces uno se ponía intranquilo. Cuando nosotros llegamos ahí nos movieron en unos trenes que no tenían cojines de asiento, eran unos bancos de madera en esos trenes. Parece que ahí transportaban hasta animales y todo en eso. Pues ahí nos movimos y los primeros tres meses me asignaron al 9 de artillería de campo, allá en Corea. Esa unidad estaba, estaba este 65 o ellos atachados al 65, que ya estaba allí. Pues en esa unidad me asignaron, había otro puertorriqueño más y estuvimos tres meses en esa unidad. Esa unidad era de artillería y era el cañón de 155 milímetros. Ese cañón tenía unas balas grandísimas, era de largo alcance. Eso estaba bastante lejos de las líneas de fuego porque disparaban a distancia. Entonces, en ese tiempo, pues ahí nosotros nos dieron, los dos puertorriqueños que había, nos dieron las tareas de limpieza de municiones y organizar. Y por las noches nos daban una tarea, una asignación de atender el teléfono. Solamente lo que nosotros teníamos que hacer en este teléfono era, porque ellos tenían unas casetas de campaña grandes. Nosotros lo que hacíamos ahí era, cuando venía una misión de fuego, que nos decían fire mission, pues nosotros teníamos que gritarle a ellos, fire mission. Entonces, toditos ellos se levantaban, cogían el teléfono y atendían la misión. Ya ahí, ya nosotros, terminábamos el trabajo de nosotros, pero había que estar pendiente al teléfono. Y no tenían problema con el idioma. ¿Cuánto inglés sabía usted cuando llegó allá? Bueno, no sabía mucho tampoco. No sabía mucho. Después fue que aprendí un poquito más porque me fui para la escuela. Y cómo pudo defenderse allá con el idioma, o abregando con los americanos, ¿no? Pues no, porque muchos de ellos, había unos que le decían canon, que ese fue como que estuvo más cerca de uno y ayudaba a uno en muchas cosas. Pero muchas palabras yo las sabía. Muchas palabras yo las entendía. A pesar de que yo estudié hasta el noveno grado, pero que uno no sé, como que leía. A mí me gusta leer mucho, todavía me gusta leer. Y, pues, no me familiaricé mucho con ellos porque muchas palabras, pues, no las entendía. Y una vez, una ocasión, me encontré al otro amigo mío, escondido detrás de un truco. Yo le dije, ¿qué tú haces ahí? Y me dice, es que estoy aquí porque el sargento me mandó a hacer algo y yo no sé lo que era. Y me escondí aquí abajo en lo que él manda a otro. Quiero decir que había que, pues, protegerse y defenderse de las dos cosas. Pero en esa unidad estuvimos tres meses. Y a los tres meses nos mandaron para el 65 Infantería. Hábleme de eso. ¿A cuál compañía y más o menos cuándo fue que lo asignaron? En tiempos de la, en mes y años, si te acuerdas. Bueno, inicialmente yo llegué a, a Corea en febrero de 51. Cubrí esos tres meses en, con la nueva artillería de campo y otros, como acerca de siete meses con la compañía Eder, 65 de Infantería. Ya cuando, cuando ellos nos asignaron a esa unidad, era, es que el, el repayment que estaban mandando para allá, para el 65 se lo estaban mandando a la unidad de americana. El 65 protestó y nos sacaron, a todos los que estábamos en compañía americana, nos sacaron y nos pusieron el 65 para que ellos pudieran salir de jocación. Entonces, ¿usted fue uno de ellos que lo asignaron allá y después lo movieron al 65? Sí, me asignaron primero a nueva artillería de campo y después me movieron a los tres meses. ¿Y qué sabía usted del 65? ¿Usted sabía algo? ¿Estaba contento que lo mudaron ahí? No, yo sabía que el 65 estaba en Corea allá, estaban por allá, yo sabía. Pero que… ¿Y qué sabía del 65? ¿De la fama de ellos sabía? Decía, decían en los periódicos, en todos sitios, de los ataques y contraataques y todo lo que hacía el 65 allí. ¿Usted estaba contento cuando lo mudaron ahí? Sí, ¿no? Y a la vez, cuando llegué a… perdón, que estoy hablando muy rápido. No, no, está bien, no, no, está bien, sí. A la vez, cuando me asignaron al 65, cuando yo llegué a esa unidad, en la compañía, y era el tercer pelotón, un señor salió allí y era un señor de aquí, que era hermano de crianza de la esposa mía. Y me llamó, le dijo a la personal allí que me asignaran al pelotón de él. Y me asignaron al pelotón de él y le dice a uno de los soldados que había allí, mira, va a ir al búnker, que estás tú en el búnker, le das la primera guardia. La primera guardia era a las 8 de la noche. Yo decía, gracias a Dios que voy a descansar. Pero era guardia de dos horas. Él me dio esa guardia de 8 a 10, descansé hasta las 12, y a las 12 me tocaba la guardia otra vez. Quiere decir que eran guardias de cada dos horas. ¿Sin dormir? ¿Dos horas? Yo casi no dormía, casi nada. En el tiempo que yo estuve allí, bien pocas veces dormía. Y qué pasa, que no sé, parece que uno tenía un liderazgo o algo, y me asignaron una escuadra a cargo mío. No era que yo era demasiado valiente ni nada, pero no sé, como que demostraba que era valiente. Y me asignaron una escuadra con 7 hombres. A cargo yo tenía que asignarle a ellos las guardias y todo, porque estábamos ya en la línea. Pero que ya en, cuando yo llegué a 65, ya habían hecho el paralelo. Pero cuando hicieron el paralelo, yo estaba en la nueva artillería de campo. Tuvimos que movernos como dos o tres días, casi todos los días se movía esa artillería para el frente, y para el frente, y para el frente. Hasta que un día se quedaron quietos ellos. Dije, parece que pasó algo, porque no siguieron moviendo. Así es que agelaron lo del paralelo 38. Ya ahí detrás de eso, pues nosotros lo que hacíamos era campaña de investigación. De ver si se podían coger prisioneros para investigación. Pero eso costaba unas cuantas vidas muchas veces, porque nos hacían emboscadas y todo en las patrullas. Tenía uno que protegerse y defenderse, porque muchas de las patrullas eran para hacer contacto. No era para hacer frente con el enemigo, ¿verdad? Si uno llegaba y encontraba que el enemigo le disparaba o algo, pues uno no tenía que llegar a luchar con él ahí, sino cautelosamente retirarse. Y ya ellos sabían dónde era la posición que ellos estaban, porque era para descubrir las posiciones de ellos. Intelligence and reconnaissance. Ajá. ¿Verdad? I and all. ¿Verdad? Inteligencia y reconocimiento. Sí, las dos, sí, las dos. Este, yo me imagino que usted participó en muchas batallas o muchas patrullas. Este, me puede contar, no podemos oírlas todas, ¿verdad? En el tiempo limitado que tenemos. Por lo menos. Pero, quiero que usted me cuente por lo menos una, donde usted piensa que fue o la más peligrosa o la más impactante para usted por alguna razón. Bien. Entonces, a nosotros nos asignaron una patrulla de reconocimiento. Eran, eran dos escuadras que iban a esa patrulla. En eso llegó de, ya había llegado de Puerto Rico un sargento de la Guardia Nacional. Que era un sargento de Jango de 3 y 2. Un science class. Entonces, nosotros éramos sargentos de 3 y 1, ya, ya habíamos encendido. Nos asignaron esa patrulla, salimos. Esa patrulla era para localizarla, ver dónde estaba localizada, ver dónde estaba localizada el enemigo. Pues salimos. Cuando el sargento muchas veces se paró en el skyline, ¿sabes? La línea de un cejo, porque íbamos detrás de la falda de un cejo. Él se paraba con los binoculares a mirar para el frente. Yo le dije, sargento, aquí uno no puede pararse en la línea al frente a mirar, porque el enemigo está allá. Lo van a ver. Uno tiene que salir acostado con el binocular y mirar. Pues nos bajamos, nos fuimos por la orilla. En una de las vueltas del cejo, que hacía como una hondonada, nos dispararon. El primero que hirieron fue a él y brincó para atrás. Entonces, el sargento que tenía la otra escuadra, yo vi que agajó al herido y se echó para atrás, pero ellos estaban disparándonos. Entonces, yo me tuve que quedar con la escuadra mía y un rifle automático. Y el otro rifle automático de la escuadra de él se quedó conmigo también. Entonces, lo puse en línea a disparar. Yo traté de ver, a ver, de dónde nos estaban disparando. Yo sentí una voz atrás que me dio, sargento, bájense que lo van a matar, porque las balas estaban haciendo hoyos en la tierra detrás de nosotros. Entonces, yo lo emplacé y le dije a los dos muchachos, disparen para el frente. Yo traté de ver, pero no vi nada. Yo no vi de dónde nos estaban disparando. Y yo dije, disparen para el frente. Entonces, cuando yo vi que retiraron bastante al sargento, le dije a uno de ellos, salte, tú te vas, perdón, tú te quedas, sigue disparando en lo que yo me muevo con este, atrás para emplazarlo y disparar para que tú te salgas. A ver, lo hicimos así en dos ocasiones y pudimos retirarnos del sitio. Hubo que pasar como un valle para cruzar ese valle y ahí ellos empezaron a dispararnos morteros. Y los morteros sacaban vieja cerca de donde nosotros íbamos retirando al sargento. Ya el grupo ya estaba unido, ya está muy lejos. Hasta que llegamos a una falda de otro cejo bastante retirado. Entonces, ahí ya parece que no tienen alcance los morteros de ellos, no tenían alcance. Entonces, nosotros llevábamos un Eymann en la patrulla, porque era una patrulla organizada. Llevamos Jadio y llevábamos Eymann también. Y el muchacho a cargo de la enfermería dice, pues hay que entabillarle esa pierna, porque así no se puede halar, porque se le va a destrozar más. Pues mira, tú sabes lo que hizo el señor, mandó a buscar dos pedazos de palo bastante largo, cogió la pierna del señor, le puso los palos por el lado y le puso la cinta esta de gasa o algo así que ellos ponen. Se la puso, prenderé esto y dice, y ahora va a gastrarlo. Consiguieron otro palo, porque estaba acabando de pasar la nevada y había muchos árboles secos también. Y empezaron a subir ese cejo con ese hombre enganchado en el palo y cada hombro de ellos, puesto el palo para poderlo subir arriba a un cejo, que ya se había llamado un jeep ambulancia, al otro lado y ahí los recogieron. De ahí yo no lo volví a ver más, al sargento, ya lo llevaron. ¿Qué pasa? Que cuando yo regresé de Corea, un amigo mío que trabajaba en la central, me dijo que había venido un sargento del barrio de Espinal de Aguada, herido de Corea, pero que estaba en veterano en el hospital. Yo dije, ¿quién es? Me dice, de apellido López. Y yo me dio la mente, y yo dije, ¿no sería el mismo que nosotros rescatamos allí? Mira, me puse en la pendencia que él me avisara cuando viniera, fui allá y era el mismo. Y estaba bien agradecido por lo que nosotros habíamos hecho con él, que pudimos salvarlo y sacarlo de allí. Esa fue una de las experiencias más que uno estuvo allí, a pesar de que hubo otras cositas más que… Pero en otra palabra, usted se siente que pudo salvarle la vida a un compatriota… Exacto. …y en algo bien peligroso. Exacto, agregándola de uno. Sí, sí, sí. Porque las balas estaban pasando y las balas no señalan para qué sitio van, van para cualquier sitio. Especialmente cuando uno ve tanta muerte, poder salvarle la vida a alguien. Exacto, sí, sí. Pues mire, ¿cuánto tiempo total tuvo en Corea? Yo estuve en Corea en la línea 10 meses, porque con 45 puntos se supone que ya yo saliera de allí, pero tuve un mes más. En ese mes, el último día que yo salí, nosotros íbamos en un ambush patrol, no sabes, a buscar al enemigo por la noche, para cual enemigo vivo, que era la idea. Entonces, pues iba el pelotón completo de nosotros, una patrulla, por la noche. ¿Qué pasa? Que eran como las siete y media o las siete, pero ya estaba oscuro. Cuando íbamos subiendo la cuesta, el Jhonel, que era el hombre que se quedaba a cargo del teléfono, a cual llamada y eso que había, llamó, que paráramos, que habían llamado a una gente que iba a salir de Jotación. Imagínate cuando me hicieron el nombre mío, yo bajé esa cuesta a velocidad. ¿Cuántos eran que rotaron? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Cuántos rotaron? ¿Usted fue el único que llamaron? Nos llamaron como tres. ¿Y usted fue uno de los tres? Uno de los tres, sí. Que sacó la lotería. Sí, sí, entonces ya bajamos esa cuesta y cuando estábamos en la compañía, esa noche tuvieron que quedarnos en la compañía y yo dije, aquí estamos bien cerca, cosa cualquier cosa, tengo que ir para atrás otra vez. Ya llegamos a donde estaba el resto completo de todas las unidades. Yo dije, ya aquí no me van a llamar, pero venía la gente y decía, mira, a la gente que sale de Jotación, los chinos están haciendo un Bansai allá, están atacando y los van a llamar para atrás otra vez. Yo me quedaba calladito, pero decía, el señor permita que no, que no sea verdad. Y no era verdad, ¿sabes? Era para molestar a la gente que iba a salir. ¿Y cuándo? Diga. Ya cuando estábamos en Japón y eso, ya de aquí no nos van a virar. Sí. Y cuándo regreso a Puerto Rico, el mes y el año próximo. Yo regresé a Puerto Rico como en enero del 52. Y cuando usted regresó, lo que pasó allá en Corea, ¿le impactó en su vida? ¿Usted pudo ajustarse rápido? Yo, gracias a Dios, mucha gente vino enfermo. Gracias a Dios yo vine bien. Yo vine bien, mi mente estuvo bien clara todo el tiempo. A pesar de que vi muchas cosas que destrozaban a uno, pero gracias a Dios, pude bien llenar. ¿No pasó por pesadillas y cosas así como algunos? No, no, no. No creo que no. ¿Y por qué usted cree que usted pudo ajustarse y otros tuvieron más problemas? Porque yo siempre he tenido mucha fe en Dios y yo pensé en esas situaciones que estábamos. Yo creo que sí, que había algo que intervenía porque gracias a Dios a mí nunca me hirieron ni nada. Y en más de una ocasión hubo muchas balas pasando, que yo las sentía pasando por encima de mí. Y gracias a Dios pues ninguna me tocó. Y entonces en una de las patrullas que hicimos, pues salimos y a mí me localizaron cerca de una cajetera que había. Un camino, como un camino. Y eran como, la idea era también otro ambush patrón. Tratar de ver qué enemigo pasaba por ahí para cogerlo por la noche. Ese es un riesgo tremendo porque la otra gente se va a defender también. ¿Qué pasa? Como a las dos de la mañana yo me sentía, me sentía como soñoliento. De momento yo oigo a la hija mía, esa que está ahí, que me llamó tres veces. Papi, papi, papi. Y yo me sorprendí, abrí los ojos y no volví más a que me diera sueño hasta las cinco de la mañana que nos retiraron de ahí. Yo le dije, pues hay algo, siempre había algo que estaba con uno, que le ayudaba a que pasara esos tragos malos y que uno pudiera mantenerse firme. Porque tampoco es fácil, uno tiene que dirigir grupos. Y yo tenía que dirigir un grupo y yo tenía que ser el ejemplo de ese grupo también. Y gracias al Señor, pues, todito lo pude pasar y regresar. Yo le dije a preguntarle, usted cuando piensa, tiene un retrato en la mente de cómo se veía Corea en ese entonces, destrozado y todo, ¿verdad? Cuando usted estuvo ahí como soldado. No sé si sabe o está consciente de cómo se ve Corea hoy. No, ahora ya. Si sabe que está moderno, que ha progresado económicamente, que es democrático, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tiene de esas dos Coreas y de ese cambio que pasó? Bueno, yo creo que Corea del Sur, esa gente sufrió demasiado de mucho. Nosotros lo, yo lo comprendía porque hay muchas cosas que yo vi haciendo que nunca a mí me salió del corazón hacerlas. Y era cuando nosotros íbamos a patrullar los campos, la gente que vivía en esas casitas, que eran los dueños de esas casitas, estaban allí. Le quemaban la casa con ellos, sin ellos, salían enfermos, ajastrándose y haciendo de todo. Yo nunca quise participar en nada de eso. No estaba obligado a hacerlo, tampoco lo iba a hacer. Bueno, salían esa gente porque lo que pasa es que a la parte de atrás le tenían un sitio a ellos porque los coreanos y los chinos de arriba le hacían emboscada a la tropa americana en esas casas. Se metían con los civiles, hacían emboscada y entonces ya parece que había orden de que había que sacar todos los civiles. Y tú veas esa línea de coreanos con ropa blanca, que ellos usaban mucho la ropa blanca, bajando por esos caminos para el área donde ellos los ponían que les daban comida y daban todo, pero ellos no querían dejar su sitio. Pues eso, eso era tremendo. Entonces, en una ocasión que tuvimos que ir a un sejo, porque en ese sejo había enemigos, porque ahí habían de los dos, había chinos y había coreanos del norte. Ahorita te explico lo de la situación, de cómo yo veo el asunto. Pues ahí fuimos a esa patrulla. Ya, esa patrulla, nosotros habíamos ido, el pelotón mío había ido ahí y mientras estábamos abajo en la falda del sejo, bajaron dos coreanos, bajaron el sejo corriendo a entregarse. Pero que yo vi que hay uno que bajó hasta una piedra que había y se quedó detrás. Entonces, yo le expliqué al sargento que iba a cargo de la patrulla. Mira, a la parte de arriba se quedó uno y él me dijo, no, despreocúpate, que nos vamos con estos dos prisioneros para atrás, nos vamos a subir. Nos fuimos, como a la semana, asignaron una patrulla de la compañía a ese sejo, porque era que el enemigo estaba ahí. ¿Qué pasa? Que el tercer pelotón donde yo estaba, lo pusieron en Getaguardia. Era el último pelotón que iba. Pues íbamos atrás, cuando yo estaba moviéndose al frente, yo sentía que las balas pasaban para atrás y llegó la aviación y empezó a tirar bombas de napalm en la falda del sejo. Yo dije, ¿qué pasará ahí al frente? Pues nos mandan a avanzar cogiendo, ocupar la posición. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos a esa, cerca de la falda del sejo, ya la aviación no estaba tirando. Entonces, cuando yo llegué, había como un patisal y eso estaba ahí, era una masacre lo que había. Entre ellos, yo fui buscando, empezamos a buscar por el área, había, se había de la tropa de nosotros. Algunos, pues yo en un sitio que había como con mucha hierba, yo vi uno. Le dije, mira, aquí hay uno. Pues cuando yo me pongo a fijarme ese uno, parece que fue a tirar una granada. Y la granada le explotó antes de tirarla al aire y le sacó el brazo cuando estaba ahí tirado. ¿Muerto? Sí, muerto. Entonces, más adelante había unos muchachos, eran con uniformes khaki, pero que yo no sé, que parece que ahí había compañía de Colombia o de algún sitio, estaban como un uniforme khaki. Entonces, uno de ellos tenía ya salida, parece que el tiro fue por la vajiga y ya estaba saliéndole parte de la parte interior de la vajiga. Y empezaron a recogerlo. Entonces, entre las que podían, cogían el poncho y los ponían los muertos y heridos en los ponchos y los atraban hacia atrás. Entonces, ahí nos mandaron al pelotón de nosotros a quedarnos ahí en esa área. Y tú veías allá en los cerros, la gente guindando por el cerro. Y yo decía, pero, como a las dos o tres horas nos mandaron retirando. Parece que después vienen y recogen lo que se pueda recoger. Pero que los coreanos también trataban de coger muchas veces de noche a recoger sus muertos. Pero a veces que no se los permitían, esa gente se quedaban ahí mucho tiempo. Pues, apretando y todo, imagínate. Entonces, pues, ahí después que cubrimos esa área, nos mandaron retirar. Y yo decía, gracias a Dios. Sí, porque no sabíamos si también venía otro ataque más detrás de eso, a pesar de que la aviación lo había furtivado demasiado. Pues, mire, yo sé que tiene muchos cuentos, pero tengo que terminar. Entonces, hay ciertas preguntas que el señor está interesado que usted conteste. Y la primera, esa que yo le hice de Corea viejo y Corea nuevo, que sí sabe cómo ha progresado Corea. ¿No ha visto fotos, no ha leído artículos de cómo está Corea hoy? Bueno, yo lo que he podido leer, y yo creo que la Corea del Norte quiere encender al mundo en otros problemas más grandes. Sí, pero en términos de Corea del Sur, ¿sabe del progreso de ese país? No, de ahí no ha leído mucho. No sabe que está bien moderno y todo. No, no sabe, no sabe. Entonces, nunca más regreso a Corea, ¿verdad? No, no, no. Ni de paseo. Hay un programa para los veteranos de Corea, si les interesa regresar a Corea, que Corea del Sur aporta la mayor parte del gasto para los veteranos y un acompañante. Y le vamos a estar enviando información de eso. Pero yo quiero saber qué hizo con el resto de su vida, pero bien brevemente. Explíqueme de lo que estuvo la reserva y por cuántos años, cuándo se retiró y con cuál rango. Explique eso. Yo me retiré del Ejército el 26 de agosto de 1952. Me asignaron tres años de estudio. Me fui a estudiar a una vocacional. Estudié electricidad y mecánica. Después que terminé los dos cursos, solicité empleo en la central Colosso como electricista. Pues me dieron la oportunidad de trabajar como electricista y yo quería familiarizarme bien con todo el sistema y me empeñé en aprender todo lo del sistema también. Como a los tres años de estar trabajando en la central, me dieron la responsabilidad de dirigir el departamento eléctrico. De ahí en adelante, pues, seguí con el departamento eléctrico hasta que trabajé como 40 años. Pero en términos de su carrera militar. ¿De mi carrera militar? Ah, pues, entonces también a la vez, cuando estaba en la vocacional, vinieron reclutando veteranos para una unidad que iban a hacer en Aguadilla. Y inicialmente esa unidad era la 447, era de artillería también. Luego la cambiaron a la 266, que era una compañía de ordenanza, de online company. Pero quiero un resumen, quiero que usted le explique cuántos años sirvió en la reserva y cuándo se retiró, entiende, y con cuál rango. Algo breve. Ok, en la reserva, en la reserva estuve 32 años. Todo continuo, ve, mientras había ejercicio. Fuimos a Alemania, fuimos a Estados Unidos, unos cuantos sitios. Estuve en la reserva, en la reserva tuve más promociones también. Yo me gestiré como Master Science en la reserva. Ok. Por allá hay unos cuadritos de… Qué bueno. Bueno, mire, yo quiero saber si usted, después de tantos años, qué siente sobre su participación como un soldado en la guerra de Corea. ¿Cree que valió la pena? ¿Cree que fue una guerra justa? ¿Cree que se arrepiente de su servicio ahí? No. No me arrepiento. Esa fue una gran experiencia. Y estoy orgulloso de haber salido en el ejército de Estados Unidos. Siempre me he sentido orgulloso de eso. Y pensaba siempre de que si hubiera una guerra, yo tenía que volver a otra guerra que no fuera en Puerto Rico. Porque yo sé lo que sufría esa gente cuando la guerra era en su propia tierra. Que estaba dispuesto a servirle al ejército de los Estados Unidos, pero siempre diciendo que no fuera guerra en mi propia tierra. Porque es incómodo. Y para concluir, si hay algún comentario que quiera decir a la gente que esté viendo esta entrevista. ¿Algo que tenga en mente? Pues siempre he pensado que las guerras no deben ser una situación para resolver problemas. Las guerras lo que hacen es complicar más los problemas muchas veces. ¿Por qué? Porque se pierden muchas vidas, se pierden propiedades. Esfuerzos que se han hecho ya para construir, se pierden. Quiere decir que no soy partícipe de la guerra. Sí, me gustó servir en el servicio militar, pero no es porque quería guerra, sino porque era un deber patriótico de servir en el ejército de Estados Unidos. Gracias. ¿Usted apoyaría la reunificación de los dos Coreas? Me gustaría. Un mundo unido es mejor y la gente puede vivir mejor y todo. Un mundo unido es mucho mejor. Muchas gracias por su participación. Terminamos. Muchas gracias también y ha sido un placer. Me siento bien orgulloso de tenerlo al frente a ustedes, porque ustedes se han ocupado de que se reconozca lo que hizo el soldado puertorriqueño en diferentes partes, entre ellas Corea y parte del mundo también. Por esa parte me siento bien orgulloso y les he hecho muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga grandemente y que sigan siempre adelante con esos proyectos. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!